Leo, idea breve. Quienes gozan siendo una posesión exclusiva del cónyuge, gozan sintiéndose tan poco responsables como una mascota o cosa. Efectivamente, en la cultura que vivimos nosotros, que es post-esclavitud, ya Abraham Lincoln aparentemente terminó con la esclavitud de una manera manifiesta, ostentosa, y sí, terminó, pero en realidad no terminó nada. Empezó otra, que son las múltiples fidelidades, hay que portarse bien y hay que no atender el propio deseo. No. El deseo nuestro nos pone en el último lugar de una fila, porque antes estaban los gobiernos, las iglesias, los partidos políticos, el cónyuge, en forma exclusiva, es así. O sea, nosotros somos, si podemos, para poder ser considerados buenos ciudadanos, tenemos que estar en el último lugar de nuestras propias prioridades. Parecemos egoístas, pero no, cuidadito, para llevarnos bien con el colectivo, tenemos que obedecerle prácticamente a todo el mundo, para empezar con el cónyuge, esposa u esposo, y ahí estamos nosotros tratando de ser lo menos responsables posible, porque total, yo estoy atendiendo los intereses de otro que los cuide él. ¡Gracias!